Jardines de México presenta Las Voces Prodigio del Recuerdo Grandiosas, este sábado 26 de octubre en los jardines florales más grandes del mundo Rocio Banquels, Dulce, Manuela Torres y María del Sol Boletos desde 385 pesos Te venta en taquillas de Jardines de México Stand a Veranda, Stand Perisur y Superboletos.com Aprovecha hasta 3 y 6 meses sin intereses Expectar Invita